Se hizo el primer plenario presencial después de mucho tiempo de la mesa de consenso y gestión del parque y bueno, digamos que sorpresivamente recibimos el anuncio formal de parte de varios funcionarios de distintas áreas sobre intervenciones que se van a hacer en el parque en este año, empezando dentro de muy poco, fines de mayo, junio con tres ejes que uno es el de la iluminación, un reclamo que venimos haciendo hace mucho tiempo la obra de la mitad del circuito aeróbico en el borde oeste del parque, que no es la vereda oeste propiamente dicha sino que es parte que ayudaría a que la gente camine por ahí en lugar de hacerlo por la ciclovía pero acá a futuro va a ser un circuito aeróbico y la vereda va a ser para caminar, cosa que vendrá después y la intervención en la forestación con la incorporación de aproximadamente 200 especies más de árboles de magnitud considerable para los bordes del parque sobre todo y bueno, nosotros valoramos que haya una reacción de parte del municipio de decidir invertir en el espacio público, lo único que nos parece que no es lo adecuado es como salió publicado por ahí en la noticia del sitio oficial de la municipalidad que esto es el plan integral del parque, el plan integral del parque abarca un montón de aspectos que ayer no se pudieron tratar, como por ejemplo el tema del borde sur y una cantidad de obras y equipamientos que el parque necesita y están pendientes, asimismo cuestiones de mantenimiento seguimos con mobileros rotos, con bebederos fuera de servicio y veredas rotas también con graves problemas de circulación para los peatones ahí lo que pedimos es que toda obra sea en el marco de un plan un plan que, como decimos en el Parque Federal, se hace a partir del aporte de la parte académica de los vecinos y por supuesto desde el Estado Municipal es importante, más allá de la propuesta que hacemos los vecinos es que la forma en que se deciden las cosas y que se anuncian las obras sea un proceso participativo donde estén involucrados todos los actores Y respecto a las cosas que mencionabas que aún faltan ¿Quedaron pendientes de respuesta en alguna otra reunión? Sí, en realidad esto se tiene que seguir trabajando en realidad el grupo de planificación involucra todos los aspectos que están pendientes desde la apertura de calle Torren, que es urgente, que es el borde sur del parque la obra del galpón desmantelado que tiene que ser convertido en un elemento útil para la gente en el parque, las otras cuestiones de infraestructura equipamientos deportivos, recreativos, que tienen que surgir del plan